¡Ojito! 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 ¡Supersonic de la película! ¡Casi le fallo! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi le fallo, gente! Pero este no es ningún bode, este es oficial. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Dash, gente. Por fin, el evento oficial de Supersonic, la película, ha llegado. Hoy es el aniversario de nuestro erizo favorito, nuestro personaje favorito de los videojuegos, la película. Bueno, pues es el aniversario y el evento de la película, ¿no? Y ya les traigo un gameplay de Supersonic de la película, gente. Y no solo eso, ¿eh? No solo eso. También he conseguido otros personajes que ustedes no me lo van a creer. Y vamos a verlos ahora. Bueno, no. Vamos a dejar los demás personajes para otro video, pero les voy a mostrar que ya los tengo desbloqueados, ¿ok? Y les voy a mostrar el gameplay de Supersonic de la película. Pero ya saben, gente, tienen que suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y también si quieren ver a estos personajes que tengo aquí, gente, Omega y Sir Percival, gente, meses antes de que salgan. Es más, ni siquiera se tiene fecha de cuándo van a salir estos personajes y yo ya los tengo, gente. Y no, no son mods. Son oficiales, gente. Los verdaderos Omega y Sir Percival y el verdadero Supersonic de la película, gente. Que, de hecho, lo voy a maximizar. Los voy a maximizar a los tres personajes y los voy a estar mostrando. Este, el Omega en su propio video, el Sir Percival en su propio video y el Supersonic ahorita mismo, gente. Ahora sí. Venga, vamos a maximizarlos. Y bueno, gente, imagínense. Voy a hacer mods de Supersonic de la película, gente. Convirtiéndolo, no sé, en Dark Sonic o Supersonic.exe de la película. Va a estar bien épico, gente. Pero bueno, este no es un mod. Se los repito. Este no es un mod. Este es completamente oficial. Pero bueno, ya saben, gente. Suscríbanse para todo para ver más contenido de Sonic Dash. Porque se viene un montonal de contenido de Sonic Dash toda esta semana, gente. Ahora sí, vamos a darle en jugar. Para que vean que ese es el oficial. Es el oficial, gente. Miren nada más. El mismísimo. Miren, aquí tenemos el bus. Que se ve genial. Gente, esto es el evento del aniversario, gente. Tenemos las cositas del aniversario. El pastelito y no sé qué más. Vamos a tratar de conseguir las cosas. Ojo. Seremos. Miren, gente. Es el oficial, gente. Esto no es un mod. Es el evento oficial. Ya lo he conseguido. Gracias a TexKed. Que les dejo el link a su cuenta de GameBanana. Se los dejo abajo. Que por cierto, si les gusta Friday Night, Funkin' Roblox y Minecraft. Pues les recomiendo checar mi canal secundario. Mi otro canal que lo dejo en la descripción. Ya lo saben, ahí están. Suscríbanse si les gusta. Y continuamos con el video. Ayer yo lo intenté conseguir modificando el save data por mi propia cuenta. Pero no pude hacerlo. Así que tuve que pedirle ayuda a TexKed. Aquí tenemos el... Está bien hermoso, gente. De hecho, el evento lo podría haber grabado desde ayer, gente. Y lo podría haber desbloqueado ayer para ustedes. Pero no me salió bien. A ver, teoría. No, no somos invencibles. Pensé que íbamos a ser invencibles por ser Super Sonic de la película. Pero no. Que por cierto, gente. Estén atentos al día de hoy. Al día de hoy. Si están viendo este video en su estreno. Porque voy a estar subiendo también el Super Sonic en Sonic Forces. Va a ser doble, doble video el día de hoy, gente. Uf. Logro desbloqueado. Ja, ja. Este. Va a ser doble video el día de hoy. Ahí tenemos más del evento. Ya tenemos los cuatro... Eh... Los cuatro objetos del evento. Tenemos un jefe. Venga, vamos. Ya saben que siempre vamos por dos jefes. Vamos, Super Sonic. No me defraudes. Este es el primer Super Sonic en Sonic Daz. Esto es histórico, gente. Esto es histórico. El primer Super Sonic en Sonic Daz. Ya saben, gente, que en Sonic Forces siempre somos los primeros en desbloquear los personajes. Están bien. Pero no siempre es fácil, ¿ok? Cuidadito con Eggman. Logro desbloqueado, gente. Ja, ja. Es que me está desbloqueando muchos logros porque me tuve que hacer una cuenta nueva. Para poder desbloquear a todos los personajes, gente. Y se lo preguntan cómo. Ya hice un tutorial de cómo desbloquearlos a todos. Eh... Ahí lo pueden encontrar el canal como el especial 100.000 suscriptores. Está hermoso, gente. Tiene hasta estela y todo. ¡Uh, uh, uh, uh! Se vienen unos mods hermosos. ¡Aún no has acabado conmigo! ¡Oh, uh, uh! ¡Ojito! 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 ¡Supersonic de la película! ¡Casi le fallo! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi le fallo, gente! Pero este no es ningún mod. Este es oficial. ¡Uh, uh! Se nos viene Dark Sonic la película. Hermosísimo, gente. Hermosísimo. Sonic.exe la película. Unos buenos mods. Bien geniales. ¡Ay, ay, ay! Cuidadito por abajo. Vamos a ver si podemos derrotar a Saz. Que no creo, la verdad. Nunca puedo derrotarlo, gente. Nunca lo puedo derrotar en el... En el... En el... En el rango. En el... En el rango. En el... ¡Ah! En el récord en el que estoy. Nunca puedo derrotar a Saz, gente. Porque cada vez se pone más complicado, más difícil. Se pone como que más rápido. Entonces ya no le puedo dar. Miren... ¡Ay, me equivoqué! ¡No puede ser! Gente, no puede ser que me equivoqué haciendo el truco. No me... No... No, no, no me la creo, ¿eh? No me la creo que me equivoqué haciendo el truco. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Aún recuerdo, gente, cuando yo no quería hacer contenido de Sonic Dash. Pero es que, gente, no sabía qué hacer. No sabía qué tipo de contenido hacer para Sonic Dash, ya que cuando yo empecé a jugar Sonic Dash, ya tenía tiempo. Entonces habían muchos personajes que me faltaban y dije, bueno, pues, ¿cómo rayos voy a hacer contenido de Sonic Dash si no tengo a nadie, si no tengo a ningún personaje? Pero bueno, ahora sí que tenemos un montón. Ahora sí que podemos hacer contenido sin terminar. Contenido infinito. Venga, Super Sonic. Muy buen evento este, gente. Muy buen evento de aniversario. Se lucieron... Se lucieron con Super Sonic de película. Jamás me esperé que el Super Sonic de película fuera a estar en Sonic Dash. Ni en Sonic Forces, mucho menos, gente. Pero ya saben que se viene ya el gameplay. De hecho, ¿cómo puede que haga un Super Sonic la película versus Super Sonic normal? Super Sonic moderno. Gente, va a estar epicoso. Epicardo. Legendario. Venga, gente, este es nuestro último boss ya para terminar el vídeo. ¡No, no vi! Ok, gente, estoy fallando porque me estoy distrayendo. Porque estoy tratando de ver la duración. ¡Ah, no! ¡No! Lo bueno es que tenemos... ¡Revive! ¡Revivir! ¡Es un chiste! Pensé que me hacía invencible después de revivir, pero no. ¡Oye, Sass! Te traigo al verdadero Super Sonic de la película. ¡Te voy a dar una tunda! ¡Yo te voy a dar la tunda, Sass! ¡Papá, papá, papá! Gente, ya quiero hacer mods. ¡Ya quiero hacer mods! ¡Se viene un montón de contenido esta semana! A ver si lo puedo derrotar, gente. No creo. Porque ya va muy rápido. Ya va a estar muy rápido este jefe, gente. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡No! Hubiera estado genial que fuera Invencible Super Sonic, ¿no? Pero bueno. A ver, a ver si puedo. ¡No! ¡Fallé a la primera, gente! ¿Por qué siempre le fallo contra el segundo boss? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy difícilmente le gano, gente! ¡Muy difícilmente le gano el segundo boss! ¡No puede ser! Bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Aunque va a haber doble video hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y ahora, en unos minutos, en unas horas, voy a estar subiendo el gameplay de Super Sonic en Sonic Forces Speed Battle, gente. Así que sean pacientes y los veo más al rato. ¡Bye!